El patrocinio inestimable, un año más y van unos cuantos, de Martín Berasatigui, que sigue desde el primer momento apoyando a la treinera. Para mí tenemos un chollo terrible con la Donostiarra, de que podamos tener chavales que se dejan en cuerpo y alma la vida para la treinera Donostiarra, con un entrenador que se deja la vida para los remeros y para que nosotros podamos disfrutar en verano. Y decir que lo único fácil es comer, beber y hablar y que lo que tenemos que hacer es apoyarles infinitas veces más de lo que le apoyamos hasta ahora. Y la nueva incorporación como patrocinador de la treinera y además con una vinculación de momento y al menos de dos años, lo cual nos hace tener esa fortaleza en el proyecto del Grupo Amenábar con su director general, con Josu Astigarraga, que nos acompaña aquí. Solo agradecer que se hayan acordado nosotros, que con la primera llamada ya accedimos, que estamos encantados, ilusionados y que esperemos que no sean solo dos años, sino que sean más y que en estos años efectivamente se ponga Donostiarra donde le toca. La presentación de la bandera que el club debe de organizar, las banderas que el club organiza el 11 de julio para las competiciones, para nuestras ligas de ARC1 y ARC2. Nuestras dos treineras compiten en ARC1 y en ARC2 y tenemos que organizar ambas banderas, que en este caso son el 11 de julio, un día importante para la ciudad por lo que representa que tengamos nuestra propia competición en la bahía. Y este año, 10 año que viene, el acuerdo con Amenábar para que sea bandera Amenábar. Bai, nahi konukeda adirazi, nahi bat edo iduzio bat eta ditzatekeain zuzenere, ba, legea adionetako bigarren, iraileko bigarren, iganderen batean, konstituzioen parantzan, ospakizun hondi bate egitea. Hori izango da, ni guztetanak konpartitzen dugun ametsa, eta horren alde egingo dugudan zuek, daoki zuen dekutik eta beste guztiok daoki gun dekutik. Hori izango da, ni guztetanak konpartitzen dira,